El famoso videojuego que revolucionó la llegada de los smartphones aterriza en la gran pantalla. En una isla poblada por aves felices siempre existe la excepción que confirma la regla. Red, Chuck y Bomb son tres pájaros con problemas de genio que nunca han terminado de encajar. Cuando la isla recibe la visita de unos misteriosos cerdos verdes, los protagonistas descubrirán que sus intenciones no son buenas. Juntos pondrán en marcha un arriesgado plan para acabar con ellos. Ni de lo que está pasando. El mundo entero está en peligro. Es nuestro deber detenerlos. ¡Fuego! ¡Ay, mis mollejas! ¡Ay, madre! Abandonamos nuestro país, a nuestra familia, las casas de nuestros padres. ¿Para qué? Por el reino de Dios. Recemos. Y de la comedia al terror. En la América colonial de 1630, una familia cristiana se escomulgada y enviada a una plantación cerca de un bosque, que según las creencias populares está maldito. Pronto comenzarán los fenómenos inexplicables. Los animales comienzan a atacarse unos a otros. Uno de los hijos desaparece, otro de ellos sufre una posesión demoníaca y la familia acusa a su propia hija de ser una bruja. Has maldecido a esta familia. Todos están siendo puestos a prueba y las decisiones tendrán terribles consecuencias. ¿Quién anda ahí? Señor Dios mío, escúchame. Si tú me ayudas, no pecaré. Arrepentido acudo a ti. Aparta todo mal de mí. Nadie podrá quebrar mi fe. Arrepentido acudo a ti. Señor Dios mío, escúchame. Nos han informado de que hoy estarán en Nairobi. Es una operación de captura, no de asesinato. Necesitamos ojos dentro de esa casa. La coronel británica Catherine Powell lidera una operación secreta para capturar a un grupo de terroristas en Nairobi. Cuando se da cuenta de que los terroristas están en una misión suicida, ella debe cambiar sus planes de capturar por matar. Eso cambia las cosas. ¿Qué está pasando? Tienen chalecos suicidas y un montón de explosivos. Tenemos que soltar un misil sobre ese tejado. Debe tomar una decisión, ministro, ahora mismo. Tiene a dos hombres a punto de emprender una misión suicida. Necesito autorización del primer ministro. Misil armado. ¿Qué es eso? Amplía. ¡Oye, Firi! Por Dios. Esos hombres van a escapar. Ataquen ya. Señora, no lo soltaré hasta que esa niña salga de ahí. A sus 25 años, Mathieu sigue aspirando a convertirse en un autor de prestigio, aunque no consigue que le diten nada. Es una contestación un poco seca. No me pueden decir solamente no nos interesa. Su destino cambiará cuando, por casualidad, se encuentra con el manuscrito de un anciano fallecido y que publicará como una novela propia. Convertido en la nueva promesa de la literatura francesa, la presión por la llegada de su segunda novela le sumergirá en una espiral de mentiras y muerte para preservar a toda costa su secreto. Ya han pasado casi tres años, Mathieu, y aún no tenemos nada. La gente empieza a hacerse preguntas, ¿sabes? Tengo que rehacer algunos fragmentos. Acabaré pronto. Esta mañana ha llegado una carta para ti. Toma. Sí, diga. Violar la memoria de un muero. No me lleve aquí, ¿queda claro? Pero, ¿dónde está?